Hola, ¿viste? Si la gana es un tío que está aquí, no creo. Pero vas a ver que no está aquí. Nos llamamos todos de la misma manera, ahora. Y juego, ¿eh? ¿Cómo ves? Espera, mira cómo te me tiras. ¿Qué puedo con respecto a ti? No nos bajo, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira cómo te tiras la tocha. ¿Apoyadita? ¿Apoyadita? A ver. ¿La has llevado tú o la has llevado yo? No, no, ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven si quieres que te ayude a probar la otra. Amigos del triado. ¿Estás tiras? Y ya. ¿Y ya.. Ánimo. Ahora tienes que agindarla. Pues es de cámara a casa. Hay que ayudar aquí a agindarla. Ahí va, ahí va adelante. Un poco más. Debo andar por ahí.